Bienvenidos a cocina para el mundo y su sociedad la receta de hoy democracia antes de comenzar recuerda siempre tener la mejor disposición para cocinar piensa que muchos probarán lo que cocinas y por lo tanto deberá satisfacer a todos los ingredientes que necesitarás para el día de hoy son legitimidad igualdad inclusión confianza representación libertad honestidad recuerda que dependiendo de tu país los ingredientes podrían variar un poco ahora sí comencemos tomamos una taza de confianza y media taza de legitimidad y las batimos hasta obtener una mezcla uniforme ahora batimos en un recipiente diferente dos tazas de igualdad y cinco tazas de inclusión recuerda que es importante tener suficiente inclusión si en tu cocina es difícil encontrarla búscala en el estante del respeto detrás de la indiferencia revolvemos el resultado de esta mezcla y de esta otra en este mismo recipiente añadimos un puñado de libertad y no podemos olvidarnos de la honestidad añade lo suficiente con todos los ingredientes en el recipiente vamos a revolver muy bien te recomendamos agitar estos ingredientes con una batidora porque puede ser difícil mezclar dejamos reposar la mezcla hasta que sintamos que tiene una consistencia homogénea en un recipiente previamente untado a representación vierte la mezcla te recomendamos que esté bien engrasado para evitar que la democracia se desmorone al sacarla del horno por último metemos la mezcla con mucho cuidado en el horno a 198 grados la temperatura puede variar dependiendo del horno que tengas en casa ahora solo nos queda esperar el tiempo necesario para que la democracia esté lista ahora no lo tenemos que ver un poco deσηmando por último mes y vamos a trocar la herramienta que tenemos listo que tenemos listo Gracias.